Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari SP30, que es el único de este modelo que está presente en este mundo y bueno, un concesionario en Estados Unidos ha publicitado este interesante anuncio en el que su principal protagonista es un one-off de la automotriz de Maranello creado en el año 2012, un ejemplar del que solo hay uno en el mundo y que ahora está buscando nuevos dueños, bueno, al igual que ocurre con la marca McLaren y su departamento especial la división MCO, la firma del cabalino rampante hace lo propio con su división Special Project y bueno dedicado a la fabricación de productos únicos y exclusivos que han servido para cubrir el espacio de los garages más ricos y opulentos de este mundo y bueno, hace un tiempo se vio esta serie de imágenes de lo que ha salido de esta división algunos de los ejemplares más llamativos del Ferrari SP1 o F12 TRS especiales o MM o el reciente SP38 y bueno, sin embargo, en esta lista que es bien exclusiva no encontramos a un ejemplar que puede presumir de ser la fuente inspiración de todo un Ferrari F12 Berlinetta un modelo único en el mundo que además busca nuevos dueños se trata del Ferrari SP30 una de las creaciones más desconocidas de la División Especial de la Automotriz de Maranello hablamos de un modelo ejemplar que fue encargado en el año 2012 por un empresario de nacionalidad india afincado, bueno, en los Emiratos Árabes Unidos su nombre es Cheherag Aria y bueno, la misma persona que presume tener una amplia colección de caballinos rampantes a pesar de su parecido con el F12 citado ya anteriormente este automóvil está basado en el antecesor de este, es decir, el Ferrari 500 599 GTB Fiorano y bueno, el encargado de poner a la venta este singular ejemplar ha sido un concesionario en Texas, en Estados Unidos, denominado Crave Luxury Auto y bueno, los detalles acerca de la historia de este off-one-off se desconocen y únicamente podemos afirmar que apenas ha rodado en estos últimos 10 años o sea, 6 años quiero decir su odómetro, su kilometraje se registra solamente 103 kilómetros el encargado de profulsar al automóvil es un motor V12 atmosférico de 6 litros junto a él aparece una caja de cambios secuencial que se llama F1 Superfast y bueno, el precio tampoco fue publicado en el anuncio aunque dada la rareza y estado en el que está no es decabellado que este caballino supere las 7 cifras y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao